¡Ey! 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 Tu sonrisa ni llenas cruzó Tienes cien años, solo flores de una vez En tu nombre En tu nombre En tu veneno más amado que traje Tu sol y poca arde, tu huevo, tu huevo En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre Y nos regalos Serán pepanos En el mentirón En la inmensidad Y nos regalos En tu nombre 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 ¡Gracias!